Y estamos de regreso aquí en los estudios de Calle 7 de Panamá y estoy aquí acompañado de una hermosura de mujer, Dios mío. Ahora sí me hicieron la tarde. Gracias, Juzbaldo, muchas gracias. Vamos a darle una vueltita, Mandy, porque esto es mandatorio. Hello, Panama. Esto es una vuelta mandatoria. A ver, izquierda, derecha, abajo y arriba, porque hay que meterle el efecto a Calle 7, tú sabes, uno no puede estar dando vueltitas haciendo ejercicio. Gracias, Juzbaldo, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Juzbaldo. Oye, porque tú y yo juntos somos the best in Panama. Oh, yeah, baby, oh, yeah. Y vimos la competencia del equipo amarillo, Mandy, ¿cómo viste el equipo amarillo? El equipo amarillo es un equipo muy fuerte, de verdad que sí. Y yo creo que el equipo rojo va a tener problemas en esta segunda prueba. Sí, ellos tienen agilidad, nadie le puede decir que no. Digo, yo he visto su desempeño y he visto, pero yo sí he notado algo. Cuando le toca en retroceso al reloj, con el equipo rojo, yo lo veo como lento. ¿Qué es lo que pasa cuando el reloj... ¿Cómo que el reloj está lento cuando va a retroceso? Bueno, es un buen reclamo, ¿no? Cuando le toca el rojo, o sea, no estoy poniendo objeciones ni nada, ni estoy metiendo cizaña, pero ese reloj hay que revisarlo porque se pone un poco lento cuando le toca lo rojo. Yo quiero que sepas algo, el dual es pura cizaña, así que si lo estás haciendo por cizaña está muy bien, está muy, pero muy, pero muy bien. Así que, Mandy, vamos a ver si agarramos a alguien, déjame ver. Voy a ver, a ver por acá, si me encontramos. ¿Por qué no te quedas aquí con el equipo amarillo? Déjame ver si yo me voy con el equipo rojo, ¿está bien? Claro que sí, claro que sí, vengan por acá, a ver. Patrick, ¿cómo te fue en la competencia? Tú no competiste, pero cuéntame un poquito acerca de la competencia, ¿cómo viste a los participantes? ¿Cómo los viste la emoción? O sea, ¿qué esperas de esta competencia en comparación con los rojos? Bueno, creo que ambos equipos siempre se entregan totalmente. Decir qué va a pasar con el otro equipo, creo que ya sabemos que los dos están compitiendo para darlo todo. Por mi lado, los amarillos, muy concentrados como siempre, tenemos una técnica muy buena, una táctica que siempre mantenemos entre nosotros, hablamos muy bien cómo vamos a hacer cada parte de la prueba, y creo que nosotros entregamos todo y se dio buenos resultados. Tú te has salvado que tienes unos competidores bastante ágiles. La agilidad en verdad te ayuda muchísimo. Yo imagino que tú te sientes súper orgulloso de estas agilidades. Yo me siento completamente orgulloso de todo el equipo amarillo desde el principio de la temporada. Creo que cada competidor ha tenido un elemento que se ha resaltado, y creo que el hecho de tener una buena comunicación y una buena unión ha hecho que cada elemento dé un buen resultado, y cada uno se apoya mutuamente también. Oye, cuéntame un poquito de Miguel, yo lo vi bastante afectado, la cara de dolor en verdad me dio tristeza verlo, ¿cómo lo ves ahorita? Miguel tiene una lesión en el hombro, que lo hemos notado ya hace tiempo. Pero ahorita lo veo, en verdad estuvo bien sentido. Sí, ya está un poquito crónica la lesión, y lastimosamente, en este punto de la competencia, si tú sales, ya no es que vaya a banca ni nada, y entonces él va a llegar hasta donde su límite llegue. Y es de admirar, porque en verdad cuando uno está en dolor, para que alguien se queje de dolor es que alguien se queje de dolor. No, de verdad, de verdad, y a uno le gustaría llegar hasta el final y dar el 100%, pero entonces no podemos hacer que mi pobre Miguel no haga más parkour. Exacto, también hay que pensar en la salud de él. Y más adelante, ¿qué va a pasar, verdad, con ellos? Porque tampoco queremos una lesión que tenga que extenderse a que sea una operación, o que pueda no mover el brazo por mucho tiempo. Así mismo es, así mismo es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los rojos, y full energía positiva para Miguel para que se cure rapidito, ¿ok? Y full energía para los amarillos también. Claro que sí, amarillos. Bueno, ahorita mismo le vamos a dar un pase a Alexis, que está allá con los rojos, a ver cómo le va, qué espera de los rojos. Muchas gracias, preciosa, linda y hermosa, Mandy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy aquí con el señor Gio Dorati, estoy aquí con Monique. Monique, tú querías decir algo, ¿verdad? Algo de un martillo del día de ayer. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, sobre los martillos de ayer, se me dijo que se podían las mujeres con las dos manos. Esas son las reglas. Hombres con una mano, mujeres pueden con dos manos. Recibo varios comentarios en Instagram y en Twitter diciendo que había hecho trama porque había usado dos manos. También Mónica se tomó la libertad de postear una foto, de decir que ella hubiera preferido quedarse media hora con el martillo, a que hacer trampa. Ella hizo limpiamente a que hacerlo con las dos manos. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a eso? Estaba bien a las dos manos. Los huesos están al frente mío, jamás me dijeron nada, lo que demuestra que yo lo estaba haciendo bien. Y Mónica, con una, dos o tres manos, no lo hubieras podido hacer. ¿Por qué? Porque no te faltó otra mano, lo que te faltó fue mente. Oh, Dios mío, esta es, yo creo que una de las respuestas más directas y más fuertes en todo Calle 7 de Panamá, no lo hubieras podido hacer Mónica Lee. ¿Qué dices tú? No sé. Vanessa. Es que en verdad, o sea, yo pienso que ella no tuvo por qué reclamar nada, porque nadie reclamó nada. Los huesos no dijeron nada y en verdad no veo por qué hacerlo, porque crearon una controversia, algo que ni siquiera nadie lo vio mal. O sea, lo hubieran visto mal si de verdad hubiera estado mal la técnica que hizo Mónica. En verdad, no, 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 no sé. Lo que me sorprende, Vanessa, Anita y Mónica, es la actitud de Mónica al subir una foto. Yo creo que dentro de su frustración ella quiso como desahogarse en esa forma, ¿no? Yo creo que lo que le faltó fue un poco de práctica. Digo, ninguno de nosotras somos, bueno, martillando. Créeme que estábamos las tres súper nerviosas practicando allá afuera. Ella con Sara también está practicando, pero es como dice Monique, lo que le faltó fue mente y no me parece la reacción correcta. A veces se gana, a veces se pierde y tienes que bajar la cabeza cuando pierdes y simplemente tienes que tratar de hacer lo mejor la próxima vez. Y ¿sabes qué? Si no le dijeron nada a ella fue porque no se hizo trampa, entonces no me parece la actitud correcta. Uno busca cómo mejorar, no excusas. Exacto. Bueno, las chicas. No hay que poner excusas y tampoco hay que echarle la culpa a otras personas por algo que uno, o sea, uno se siente culpable. Tío, ¿y qué piensas tú de toda esta reacción de las chicas del equipo rojo que tienen un reclamo muy válido? Es un vestido de baño por si acaso, es un vestido de baño, ¿ok? Ok, ok, no son así de grandes, entonces, ok. En cuanto a la reacción, yo creo que muchas veces, mira, te soy bien honesto, tú en las redes sociales puedes subir lo que tú quieres, ¿verdad? Pero no hay necesidad de ofender o desprestigiar el trabajo de otras personas o el sacrificio de otras personas. Te soy bien honesto, mucha gente me preguntó, es que oye, ¿pero tú no sabes usar un clavo? Me escriben, oye, tú no sabes usar un martillo, nunca has clavado nada. No, brother, pero brother. Te voy a explicar qué ha sucedido yo. No, sí, te explico qué sucede. Yo tengo una lesión en los codos, obviamente, usando un solo martillo, con una sola mano, ¿ok? Es mucho más difícil al momento de martillar y cada golpe se sentía en los huesos. Así que entiendo la frustración de Mónica también, pero no hay por qué desprestigiar a ninguna otra competidora. Bueno, gracias, G, con las palabras del capitán del equipo rojo aquí en los estudios de Calle 7. Nos vamos con la señal de show.